hola a todos aquí su amigo un tal fran en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar de la forma más sencilla posible o al menos así yo lo espero el nuevo formato de concacaf para la clasificación al mundial de catar 2022 pues ahora concacaf debido a el virus borracho que nos vino a azotar a todo el mundo actualmente pues es un cambio drástico en cuanto a su formato anterior que había propuesto anteriormente de las eliminatorias de la concacaf pues ahora te voy a explicar de la mejor forma posible o al menos así espero yo sobre este cambio tan tan peculiar y el por qué va a ser algo interesante de ver y a ver si se lo soluciona bien porque como sabemos esto de la pandemia pues se puede extender dependiendo de la situación sanitaria ahora sí sin más que decir comencemos bien por lo que según nos ha dicho concacaf se supone que este nuevo formato arranca en la fecha fifa de los de octubre y de noviembre de este año 2020 esto dependiendo claro de si la situación sanitaria lo deja así bien se supone que del ranking fifa van a participar un total de 30 selecciones del número 6 al número 35 pues como sabemos en el concacaf hay más de 40 selecciones sólo que solamente 35 están asociadas tanto con cacaf como a fifa por tanto solamente esas 35 selecciones que ven en pantalla participarán en este en esta clasificación mundialista bien los que ustedes ven en el bombo 1 que están justamente a la izquierda son los cabezas de serie los cuales según el ranking fifa de julio son los que están mejor posicionados en todo concacaf o por lo menos si quitamos a los cinco primeros lugares bien esto van a ser cabeza de serie en seis grupos cada uno con cinco participantes y el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente ronda la cual es algo un poco más sencilla ahora bien durante la fecha fifa del mes de marzo del 2021 se disputará la segunda ronda la cual como hemos visto únicamente tendrá a seis equipos los ganadores de cada uno de los grupos de la ronda anterior un dos primeros lugares bien básicamente será de la siguiente forma el primer lugar del grupo se enfrentará contra el primer lugar del grupo f luego el primer lugar del grupo b se enfrentará con el primer lugar del grupo y luego el primer lugar del grupo se afectará con el primer lugar del grupo de estos serán a partidos de ida y de vuelta y básicamente es lo simple el ganador de caerón de los partidos clasificará a la ronda final que ahora sí que sí será el octagonal final. Ahora bien, la tercera ronda de esta clasificación al mundial es la una que ya todos conocemos, pero esta vez en vez de hacerse selecciones las que se lo disputen ahora serán 8, de ahí su nombre, octagonal. Como hemos visto los tres ganadores de la ronda pasada clasificarán a esta nueva ronda, en las cuales se encontrarán con los 5 primeros lugares del ranking FIFA de julio de 2020 en CONCACAF, los cuales son México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Bien, los ganadores de cada uno de estos pequeños repechajes, por así decirlo, de las rondas anteriores, se enfrentarán a estas otras cinco selecciones durante las fechas FIFA de junio, septiembre y noviembre de 2021, mientras que también lo van a hacer en las fechas FIFA de enero y de marzo del 2022. Y pues también en estas fechas se enfrentarán y pues en los primeros tres lugares clasificarán al mundial de forma directa del 2022, mientras que el cuarto jugará un repechaje ya sea contra el campeón de Asia o contra el campeón de Oceanía, todavía no lo hice de forma concreta la FIFA, pues para ver quién de los dos clasifica al mundial de forma definitiva. Ahora, en mi opinión esto es algo bastante innecesario, ya que realmente alargas bastante fechas para hacer un simple torneo, que únicamente puede durar seis meses como máximo en el área de CONCACAF. Lo mejor sería únicamente a veces en el ranking FIFA y poner de ahí pues las ocho mejores selecciones, o seis, que es lo más habitual del mundo, para simplemente recortar tiempo por lo que está pasando actualmente. Y pues ya lo de los repechajes, pues ya es algo más común, por así decirlo. Pero en mi opinión es algo innecesario, pero lo mejor es que realmente este formato es un poquito menos descabellado que el que iban a hacer hace tiempo, ¿se acuerdan?, de únicamente poner el hexagonal como siempre, pero primero, y pues el cuarto lugar se enfrentaba contra otro gran repechaje. Era un gran, un total despropósito de ese formato. Un gran, un total despropósito de la acción, pero le menos, ¿se acuerdan? Un gran, un total despropósito de la acción. Un gran, un total despropósito de la acción.